¡Jugeningo y cal ¡Jugeningo y cal ¡Jugeningo y cal acá acá, acá ¡Queremos justicia! Há flipos ¡Queremos justicia! y ya vamos a sacar el palet de justicia A ver hermanos estamos acá frente al palacio de justicia Están llegando acá más hermanos estamos frente al palacio Estamos justamente entre el palacio de justicia y el serato Estamos aquí hermanos muchos jóvenes muchos colectivos hoy día se han sumado indignados por la situación Por el crimen que se está haciendo El sol es una mierda El costa, tierra y selva El sol es una mierda El costa, tierra y selva El sol es una mierda El costa, tierra y selva Es el sentir del pueblo El sentir Vayan compartiendo, vayan compartiendo hermanos Muchos grupos, muchos grupos Vamos a compartir Muchos hermanos hoy día se han sumado Vayan compartiendo ¡Fuera del Perú! ¡Fuera del Perú! ¡Fuera del Perú! El pueblo ya lo sabe, si lucha no hay victoria. ¡Sin lucha no hay victoria! ¡Si lucha no hay victoria! ¡El pueblo ya lo sabe, si lucha no hay victoria! ¡Fuera del país! Ven compartan, compartan, hermanos, compartan. El estado de cocina, fuera del país Aquí nos vamos para 28 de julio Están cansados compañeros? No! Están cansados compañeros? No se les cuesta! Palmas compañeros! Palmas compañeros!